muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a crónicas de lo insólito hoy continuamos con la saga de los hopi concretamente este es el cuarto programa y recordar que con anterioridad hemos estado hablando de la creación de los mundos hopi que en total son siete hemos estado hablando sobre los personajes que han intervenido en estas historias tanto dios tayo wa como sotugnan su enviado la mujer araña y una cantidad de personajes de la mitología hopi también hemos visto las diferentes los diferentes mundos como han sido como han sido sus destrucciones y también hemos hablado del cuarto mundo que sería el nuestro y sobre las profecías del fin de nuestro cuarto mundo y hoy vamos a continuar hablando sobre los cachina que son una especie de seres que no son ni dioses ni humanos que tiene la mitología hopi también vamos a hablar de la mítica ciudad roja una ciudad en la que supuestamente había una pirámide en la cual se daban ciertas enseñanzas y vamos a hablar también de los astros que adoraban los hopi así que sin más vamos a meternos de lleno a hablar de los cachinas tanto en la tradición como los ritos hopi existen unas de entidades denominadas los cachina como ya hemos dicho no llegan a ser deidades pero tampoco llegan a ser seres humanos se dice que los cachinas provienen de otros planetas o de otras estrellas y que su nombre significa acá respeto y china espíritu no si lo dividimos acá china y son para los hopi los espíritus respetados se dice que son enviados para apoyar y orientar a los clanes y que adoptaban la forma del ser humano ellos fueron los encargados de guiar al pueblo hopi desde un mundo hacia otro e incluso fueron los que subieron con ellos durante la primera salida de la matriz de la madre tierra el origen se remonta el origen de los cachina se remonta a los tiempos prehistóricos cuenta la tradición que el cachina coco pilau cuenta perdón canta una canción en una lengua tan antigua que ni siquiera los hopis modernos son capaces de entender ni una sola palabra esto nos puede dar una idea de la antigüedad de estos seres todos los años los cachinas venían a ser ayudados venían a ayudar al ser humano perdón trayendo bendiciones de otras estrellas mundos y planetas esto es lo que se comentan sobre los cachina la verdad es que han sido unos seres bastante extraños porque han tenido este contacto con el ser humano que se podría haber interpretado también o se puede haber visto en otras culturas no como por ejemplo en el antiguo egipto también existieron una unas unos semi dioses medio hombres que eran los en su jorn que también fueron los encargados de legar de alguna manera el reinado no de los antiguos dioses a los seres humanos en este caso en la mitología hopi parece ser que son los cachina lo que se los que se encargaron de todo esto y ahora vamos a hablar del mito de la ciudad roja la ciudad roja que dicen que se ubicaba al sur conocido como palatca huapi y cuenta la tradición que en ella como hemos dicho antes se erigió una pirámide en el inicio del cuarto mundo en las tierras tropicales del sur se encontraba esta misteriosa ciudad roja y marca un importante hito en todas las leyendas hopi la tradición hopi cuenta que varios de los clanes decidieron dirigirse hacia el sur acompañados por los cachina quienes les indicaron que debían de establecerse y levantar construcciones el pequeño pueblo creció hasta convertirse en una gran ciudad y un gran centro cultural y religioso bajo la tutela de los cachinas palatca huapi fue erigida en cuatro secciones o plantas estamos hablando de una especie de ciudad que estaba dividida en cuatro plantas el primer nivel de todos el nivel que estaría a nivel del suelo los cachinas instruían a los iniciados en la historia y el significado de los tres mundos anteriores y el propósito de este cuarto mundo en el segundo piso enseñaban la anatomía y funciones del cuerpo humano y mostraban que la función más elevada de la mente era llegar a comprender y a trascender de alguna manera la forma en que el único gran espíritu obraba dentro del hombre los cachina explicaban todo esto para que la gente no volviera a caer en el error de volverse malevola evitando así que el cuarto mundo fuese destruido como fueron destruidos los tres primeros pese a que ya existen profecías para el fin del mundo en el tercer nivel se adoctrinaba a los iniciados en la naturaleza y los usos de todas especies de plantas no pese que los seres humanos aún eran relativamente puros cuando se estaban dando estas instrucciones y había pocos enfermos existían algunos males y sus enfermedades consecuentes no y para cada uno de estas para cada una de estas enfermedades existía una planta curativa que la gente debía de recordar y por último en el cuarto piso que era el más pequeño de lo que era más pequeño que los tres inferiores puesto que esto como hemos dicho tiene una especie de forma piramidal está esta construcción sólo se admitía a los iniciados de gran conciencia que hubiesen adquirido un profundo conocimiento de las leyes de la naturaleza es cuando estaban entonces preparados para que se les enseñase el funcionamiento del sistema planetario cómo afectaban las estrellas a el clima a las cosechas y hasta incluso al propio hombre asimismo aprendían acerca de la puerta abierta encima de sus cabezas de cómo mantenerla abierta y así conversar con su creador esto puede ser interpretado como el chacra que tenemos en la coronilla que sería el chakra con el cual nosotros conectamos con el universo directamente nuestra guía no y bueno según cuenta la tradición la legendaria ciudad roja fue también atacada por otro clan pero antes de contar qué es exactamente lo que pasó y que dijeron los que a decir que hay que darse cuenta cómo esta estructura de la ciudad roja va siendo cada nivel que tiene cada planta más complejo y más digamos de alguna manera elitista uno empieza simplemente siendo instruido de qué es lo que pasó antes para que no vuelva a repetirse y por último cuando ya hay un gran conocimiento de todo lo que le rodea de la naturaleza y del ser es cuando se puede empezar a hablar sobre cosas más trascendentes trascendentales como serían pues los planetas el universo y la conexión que tiene el ser humano con todo ello me parece bastante curioso que además esta edificación tenga esta forma de pirámide y que comparta al igual que otras tantas culturas este esta devoción por esta forma geométrica a la hora de elegir estructuras no es verdad y bueno habiendo dicho esto como hemos dicho esta pirámide fue atacada fue atacada y entonces los cachina dejaron un mensaje para los hopi y dijeron nosotros los del pueblo cachina nos quedaremos aquí para defender la ciudad mientras ustedes escapan en la noche aún no llega la hora de regresar a nuestros lejanos planetas y estrellas pero ya debemos dejarlos usaremos nuestros poderes para ir a cierta alta montaña que ustedes reconocerán y donde aguardaremos sus avisos de necesidad somos gente de espíritus ni ustedes ni sus pueblos volverán a vernos pero deben recordarnos mediante el uso de nuestras máscaras y trajes en las fechas ceremoniales correctas sólo lo harán las personas que hayan adquirido el conocimiento y la sabiduría que les enseñamos estas personas de carne y hueso llevarán nuestros nombres y se conocerán como el clan del cachina bueno habiendo visto esta historia tan interesante sobre esta pirámide y su final podemos hablar sobre algo que también me parece muy interesante la adoración a los astros por parte de los hopi como todas las culturas del mundo antiguo rinden curiosamente culto a unas estrellas o un conjunto de estrellas o dos muy muy conocido los hopis también poseen un preciso y amplio conocimiento astronómico y tienen particular preferencia por las pleyades y el cinturón de orión que casualidad por las pleyades eran llamados llamadas por ellos como chochocam y dicen que son las armoniosas las estrellas abrazadas las siete pleyades son representativas de los siete universos de los hopis que no hay que confundirlos con los otros siete mundos no que estamos en el cuarto mundo pues no hay que confundirlos con los mundos y luego también rinde homenaje oculto al cinturón de orión que ellos lo conocían como otom cam y es bastante curioso como coincide la adoración hacia el cinturón de orión concretamente el cinturón de orión ya sabéis cuántas culturas rinden homenaje y han tenido representaciones sobre de estas estrellas sobre todos los egipcios no y sobre las pleyades muchos dicen que venimos de las pleyades pues bien rinden homenaje a estas estrellas o estos conjuntos de estrellas mejor dicho y como hemos visto aparte de rendir culto a estos dos conjuntos estelares también poseen dos rituales cuyo comienzo es marcado por estos conjuntos de estrellas el primero de ellos sería la ceremonia de la noche del lavado del cabello conocido por ellos como hasta tokia gasto tokia la noche del lavado del cabello como hemos dicho esta ceremonia de iniciación de los niños y las niñas hopis en la sociedad cachina o en la powamu antes de llegar a la adolescencia y tienen lugar cada cuatro años y son las pleyades junto con el cinturón de orión las que indican el inicio de este ritual y entonces es cuando el sacerdote les relata a los niños el viaje del ser humano en su camino de la vida a través de los siete mundos sucesivos que comprenden cada uno de los siete universos bastante curioso y luego la segunda ceremonia que tienen es la ceremonia de soy al la gran ceremonia de soy al tiene lugar en el solsticio de invierno y simboliza la segunda fase de la creación en el amanecer de la vida este conjunto de ceremonias reconoce y confirma el diseño de la vida para el año siguiente todos deben estar listos cuando las pleyades y orión indiquen el inicio de este ritual pero no solamente tienen el culto a orión y al cinturón perdón al cinturón de orión ya las pleyades sino que también adoraban al sol como otras tantas culturas al igual que otros pueblos adoraban al sol al cual le atribuían la fuerza creadora de todo lo existente de hecho existe un fragmento de la famosa canción de la creación de la cual hemos hablado en otros programas de los hopis que hace referencia precisamente al creador tallowá y ahora es cuando os comparto la información de que tallowá en realidad es el sol ellos adoraban adoraban al sol entonces lo llamaban como la luminaria amarilla y el padre no el gran padre el fragmento de la canción dice así los hombres y las mujeres llevan sus oraciones hacia el este hacen la seña de respeto de respeto al sol nuestro creador el perfecto tallowá nuestro padre el perfecto que creó la hermosa vida el perfecto que creó la hermosa vida revelada ante nosotros por la luz amarilla cumplimos sus deseos saludando al padre sol y bueno la verdad es que habiendo compartido con vosotros esta información y en mi búsqueda por intentar encontrar el paralelismo entre tanta cultura antigua no y pruebas que demuestran que realmente hubo una evolución y una involución nos tropezamos con otra cultura que efectivamente rinde homenaje a los mismos conjuntos estelares que lo han hecho tantas otras culturas en diferentes partes del mundo y en diferentes tiempos esto es bastante curioso que todo radique no vaya a parar siempre al mismo conjunto de estrellas y podemos volver a llegar a la conclusión de que o todos fuimos instruidos por los mismos seres o que todo tuvo un origen en común en algún tiempo remoto así que amigos espero que os haya gustado este programa que os haya resultado interesante y como siempre nos vemos en el próximo programa de crónicas de lo insólito hasta la vista amigos pues todos ah e ah y ah 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 me